¡Aaaaaaah! 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 Bienvenidos a la noche más terrorífica del año Hoy tus temores se convertirán en realidad y el miedo que te invadirá llegará a un nivel cercano a la locura Nunca antes te han hecho sentir así una combinación macabra de sonido espeluznante y música letal Bienvenidos a nuestro Halloween Programando la música de culto que te hará sentir un frenesí indescriptible ¡Ja, ja, 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 Ya estás condenado a pasarla estupendo La música comienza a sonar